A continuación, llamamos a la señorita Victoria Sancedo Porto Carrero. Victoria tiene 25 años y es de la ciudad de Guayaquil. Habla y cree, estudió en Psicología en la Universidad Brigham Young en Estados Unidos. Revisó un curso de programación neurolingüística con la psicóloga y coach Carol O'Hando y actualmente está cursando el segundo año de la carrera de Comunicación Social en ITV. Buenos días, estoy realmente muy feliz de estar aquí hoy con ustedes compartiendo esta mañana maravillosa. Quiero agradecerme a la organización por permitirme esta experiencia. Quiero agradecerle al alcalde por esta invitación y a mis compañeras. Veinte mujeres grandes de nuestro hermoso Ecuador hoy inician un sueño. Un sueño que compartimos y que realmente que hablemos en nuestros esfuerzos de participar siempre. Entrega la banda, su padre, el señor Agustín Sancedo Montes de Oca. A continuación llamamos también... A continuación llamamos también a la señorita Julieta Belezas Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!